Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no un artículo noticioso, sino más bien otra reseña más de equipos de Fórmula 1 que han desaparecido y bueno, y ahora el equipo del cual les voy a hablar es un equipo que tuvo una duración más o menos larga en el Gran Circo, me refiero a un equipo llamado Jordan Grand Prix. Bueno, vamos a, si vamos acá a Wikipedia, esto lo vamos a ver después de los resultados, pero bueno. Bueno, como sabemos el equipo Jordan Grand Prix fue un conjunto irlandés que como sabemos debutó oficialmente en la máxima competición mundial del automovilismo en la temporada 1991 y compitió en esta misma categoría hasta la temporada 2005 cuando fue comprado por un grupo ruso llamado Midland. Bueno, como sabemos el nombre de esta escuadra se debe a su fundador y propietario, un piloto británico llamado Eddie Jordan. Bueno, acá podemos ver cómo es la información de este ex corredor y además antiguo propietario y dueño de este antiguo propietario y fundador del equipo Jordan. Que como sabemos, bueno, su nombre real es Edmund Patrick Jordan, pero se le conoce mundialmente como Eddie Jordan. Bueno, recordemos que antes de su estreno oficial en la Fórmula 1, este ex corredor tuvo una breve etapa, tuvo una breve trayectoria de automovilismo en la década de los años 1970 y además dirigió a exitosos conjuntos en las categorías Fórmula 3 y Fórmula 3000. En esta última ganó el campeonato de pilotos de la ex Fórmula 3000 internacional, la cual hoy en día es la Fórmula 2 en la temporada 1989 y ese piloto sería el corredor ítalo-francés Jean Alesy. Bueno, recordemos que uno de sus últimos auspiciadores fue una tabacalera británica llamada Benson & Hedges. Bueno, acá se puede ver que como sabemos es una marca tabacalera británica y que además, y otro de sus últimos patrocinadores es también una firma automotriz india, quiero decir, llamada Tata Motors. Bueno, eso es lo que yo sé en cuanto, por ejemplo, a uno de sus auspiciantes. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a los resultados que ha tenido el equipo Jordan. Bueno, a la vez, mientras muestro los resultados, a la vez, les voy a hablar cómo fue la temporada, cada temporada de Fórmula 1 en la que compitió esta misma escuadra irlandesa. Bueno, en el año 1991, los primeros, en el año 1991, sus primeros pilotos fueron el belga Bertrand Gassot y el que corrió en todas las competencias junto con este equipo en dicha temporada fue el italiano, quiero decir, Andrea de Cesaris. Bueno, como sabemos, Bertrand Gassot solamente puntuó en los grandes premios de Canadá, Gran Bretaña y Alemania. Se retiró en San Marino, México y Francia. Bueno, recordemos que en su Gran Premio Local, es decir, el Gran Premio de Bélgica, él no pudo competir porque terminó preso en Londres por agredir a un taxista, a un chofer de taxi, en Londres, en la capital del Reino Unido, y en ese momento debutó el alemán Michael Schumacher, que como sabemos, unos años, en breves años más tarde, sería campeón en dos oportunidades junto con el equipo Benetton en los años 1994 y 1995 y entre 2000 y 2004 con Ferrari. Bueno, que como ya sabemos, se convertiría en el corredor más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Bueno, después del Gran Premio de Bélgica, Schumacher dejó Jordan para retirarse, como yo ya dije, al equipo Benetton. Bueno, el Gran Premio de Bélgica lo correría el brasileño Roberto Moreno, precisamente entre Italia y Portugal, los tres últimos Grandes Premios de 1991 lo correría Alessandro Zanardi, o Alex Zanardi, como quieran decirle, y esa temporada terminaría con tres puntos. El motor que usaría este equipo sería el motor Ford Cosworth y su auto se llamaría 191. En el año 1992 cambia los motores Ford Cosworth por los motores de una compañía japonesa y con esa especializada motocicleta llamada Yamaha. Como sabemos, sus pilotos serían en esa temporada el italiano Stefano Modena y el ítalo-brasilero Mauricio Gugelmin, precisamente. Y bueno, recordemos que solamente hubo un punto de parte de Stefano Modena en el último Gran Premio, que fue en Australia, en la mayoría, tanto Modena como Gugelmin terminarían retirándose. Bueno, en 1993 cambian, usarían motores Hart. Bueno, acá podemos ver claramente información acerca de esta marca, pero vamos a hablar de ella en otro momento. En esa temporada debutaría el brasileño Rubens Farriquelo. De hecho, solamente Farriquelo conseguiría puntuar en el Gran Premio de Japón y el segundo puesto lo ocuparían, por ejemplo, los dos primeros Gran Premios. El segundo puesto sería para Iván Capelli. No se clasificó precisamente en el Gran Premio de Brasil. Después, el corredor belga Thierry Butsen correría entre los grandes premios de Europa y Bélgica, pero no consiguió ningún punto ahí. El italiano Marco Pizella conseguiría... El italiano Marco Pizella correría en el Gran Premio de Italia, pero como sabemos, para Pizella sería su único... Para Pizella, el Gran Premio de Italia de ese año sería la única participación en la que tuviera la Fórmula 1 y además se retiraría después de durar muy pocos segundos en dicha competencia. El italiano Emanuel Nazpeti correría también una sola carrera en esa temporada en el Gran Premio Portugal. y Eddie Irvine, uno de los antiguos pupilos de Eddie Jordan, correría en el Gran Premio de Japón y en el Gran Premio de Australia, terminando puntuando en el sexto lugar y retirándose respectivamente. Bueno, en el año 1994 mantienen el motor Hart y nuevamente sería Rubens Farrichello, quien debutó, como sabemos, un año antes en la Fórmula 1. Bueno, el primer podio de Jordan en la Fórmula 1 llegaría precisamente en el Gran Premio del Pacífico, precisamente en el circuito AIDA, en Japón, y bueno, eso sí, un Gran Premio antes, es decir, el primero, puntuaría en su Gran Premio local el Gran Premio Brasil, bueno, y en la mayoría se retiraría, de hecho, solamente logró otros puntos en Gran Bretaña, en Italia, en Portugal y en Australia, mientras que Eddie Irvine logró puntuar los Grandes Premios de Europa, bueno, no, en realidad en España, Europa y Japón, mientras que otros pilotos también ocuparon su lugar y estos fueron el italiano Andrea Secharis, que correría los Grandes Premios de San Marino, en este se retiró, y en el Gran Premio de Mónaco, que terminaría puntuando en cuarta posición, y en el Gran Premio del Pacífico, es decir, en Japón, correría a Guri Suzuki. Bueno, y además, también recordarles que que Barrichello no se clasificó en el Gran Premio de San Marino de este año 94, porque, porque, como sabemos, terminó accidentándose durante los entrenamientos libres, y quedó inconsciente, bueno, y además, él fue el único sobreviviente en esa fatídica competencia, bueno, en el que, como sabemos, murió en clasificación, morirían después en clasificación el novato austriaco Roland Ratzenberger y el tricampeo mundial, otro brasilero en carrera Ayrton Senna. Pero de ese Gran Premio, el Gran Premio San Marino, les voy a hablar en otra ocasión. Bueno, para el año 1995, Jordan cambiaría los motores Hart por los motores Peugeot, y su piloto sería lo mismo de una temporada antes, Rubens Barrichello y Eddie Irvine. Bueno, como sabemos, tanto Barrichello como Irvine conseguirían un doble podio, un podio doble, en el Gran Premio Canadá, donde además se produjo la primera y única victoria de Jan Alessi. De hecho, Barrichello también puntuaría en Francia, en Bélgica y en Europa. Y además, Eddie Irvine, aparte del mencionado podio que consiguió junto con Barrichello, en Canadá, también conseguiría puntuar en España, en Europa y en Japón. Bueno, en el año 96, para el año 96 mantienen el motor Peugeot, y además, en esta temporada, bueno, vamos... Bueno, para esta temporada, en el 96, Jordan firmaría un acuerdo de patrocinio con la tabacalera británica Benson & Hedges, de la cual yo ya le mencioné al principio de este video, que sería su patrocinador hasta su desaparición en 2005. Y bueno, Eddie Irvine se retira del equipo Jordan, y su lugar lo ocuparía otro británico, un corredor inglés que hoy en día es periodista y comentarista deportivo para la cadena de ese país, Skysport, Martin Brandl. Bueno, como sabemos, Barrichello solamente puntuó en Argentina, en Europa y en San Marino, también en Gran Bretaña, en Alemania, en Hungría y en Italia. Por otra parte, Brandl conseguiría puntuar en Europa, en Canadá, en Gran Bretaña, en Italia y en Japón. Bueno, para el año 1997, bueno, se retiran tanto Barrichello como Brandl. Brandl se retira de manera definitiva a la Fórmula 1, mientras que Barrichello se retira a un equipo... se retira hacia un equipo debutante llamado Stewart. Y bueno, además, los nuevos pilotos serían Ralph Schumacher, quien es el hermano menor del septuple campeón mundial Michael Schumacher. Y además, un debutante en ese año que primero corrió con Minardi y después... y después lo haría con... bueno, que debutó con Minardi un año antes. Precisamente, este italiano se llama Giancarlo Fisichella. Bueno, como sabemos, ahí Schumacher obtendría un podio en Argentina y aparte conseguiría puntos en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría y Austria. Mientras que Fisichella conseguiría puntuar en San Marino y en Mónaco y al igual que Ralph Schumacher en Argentina, conseguiría en Canadá un podio que también es un tercer lugar al igual que el mencionado de Schumacher. Bueno, y además, también conseguiría... y además, conseguiría otro podio también en esa temporada un segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica y además, puntuaría en Italia y Austria. Bueno, para el año 1998... Jordan cambiaría el motor Peugeot por el motor Maggen-Honda. Bueno, como sabemos, Peugeot se va a Prost y se intercambiaría con el proveedor de motores con Jordan. Bueno, en esta temporada correrían... correrían... para esta temporada en Jordan correrían el británico... el británico Damon Hill, que fue campeón dos años antes con Williams y además, un año antes, corrió para el equipo Arrows. Bueno, y además, seguiría como... como... seguiría en este equipo en ese año Ralph Schumacher. Bueno, Damon Hill conseguiría puntuar... Bueno, Damon Hill sería desclasificado en el Gran Premio Brasil. Se retiró en España, en Canadá, en Francia y Gran Bretaña. Consiguió puntuar también en Alemania, en Hungría, también en Italia y en Japón. Mientras que Ralph Schumacher se retiraría en Austria, Brasil, Argentina, también se retiraría en Mónaco, en Canadá. Tendría puntos también en... también tendría puntos en... en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania también y bueno, y además tendría podio en Bélgica y otro en Italia siendo segundo y tercer lugar respectivamente y además del Gran Premio de Bélgica, bueno. Además, Damon Hill ganó en Bélgica ganó por primera vez con... ganó... y además Damon Hill en el Gran Premio de Bélgica ganó... ganó... siendo el primero que lo hace para el equipo Jordan, bueno. Y además, también se produciría el segundo lugar de Ralph Schumacher. Bueno, en ese... bueno, ese Gran Premio fue bien caótico, pero les voy a hablar de ese Gran Premio en otra ocasión. Bien, recordemos que en el Gran Premio de Bélgica Jordan no solamente conseguiría la primera de sus cuatro victorias, también obtendría su... su único doblete de toda su historia. Bueno, y además... bueno, para... para la temporada 1999 Ralph Schumacher se va a Williams e intercambiaría el lugar con el... con el corredor hispano-alemán Heinz Harald Frenzen que... toma su lugar en... en... en Jordan. Bueno, y seguirían usando el motor Maggen Honda. Bueno, como sabemos de... Damon Hill, que además era... esta era su última temporada de la Fórmula 1, tendría resultados bastante pobres. Bueno, se retiraría en Austria, Brasil, Mónaco, en Canadá también, también en Francia, también en Alemania, en Europa, en Malasia, en Japón. Bueno, por otra parte, Heinz Harald Frenzen sí que tendría buenos resultados. Por ejemplo... por ejemplo, sería... sería... bueno, tendría un podio, un segundo lugar en Austria... no, en Australia, quiero decir, tendría un segundo lugar en Australia, en la primera carrera, un tercer lugar, otro podio en Brasil, después, bueno, tendría... conseguiría puntuar en Mónaco, con un cuarto lugar, en España se retiraría, en Canadá sería... tendría un... el lugar número 11, recordemos que ahí se estrellona el muro de los campeones, al igual que Damon Hill y Michael Schumacher, y no terminaría la carrera, pero completaría el 90% del recorrido a la competencia. Bueno, en Francia, ganó, obtuvo ahí, obtuvo ahí, su segunda victoria, la primera fue dos años antes, con Willens en el Gran Premio San Marino, también puntuaría en Gran Bretaña, y en Austria, en Alemania tendría otro podio, otro tercer lugar, en Hungría, volvería a puntuar con un cuarto puesto, en Bélgica, otro podio, en Italia conseguiría ganar, esa sería su última victoria, y... esa sería su última victoria, y además, la última victoria de Jordan, hasta el Gran Premio Brasil de 2003, el cual lo vemos más adelante. en Europa, conseguiría la pole, pero se retiraría por una falla eléctrica en su auto, mientras estaba liderando, una carrera, que fue también bastante caótica, pero les voy a hablar de esa en otra ocasión, y conseguiría puntuar en los dos últimos grandes premios, en Malasia y Japón. Bueno, en el 2000, bueno, tendría nuevamente el motor Maggen Honda, bueno, pero aquí, los resultados, pero en esta temporada, en la temporada 1000, los resultados, no son lo que se esperaban, en el conjunto irlandés, bueno, Heinz Harald Frensen, seguía como piloto, mientras que Damon Hill, se retiraría de manera definitiva, a la Fórmula 1, un año antes, y sería sustituido, por el italiano, Jarno Trulli, que venía del equipo pros, bueno, Heinz Harald Frensen, solamente consiguió dos podios, en Brasil, con un tercer lugar, y otro tercer lugar, y otro tercer lugar, en Estados Unidos, en Indianápolis, y bueno, y Frensen, solamente conseguiría puntuar, aparte de los dos mencionados podios, en España, un sexto lugar, en Hungría y Bélgica, sería sexto nuevamente, por otra parte, Jarno Trulli, solamente puntuó, en Brasil, en Gran Bretaña, en Canadá, en Francia, y ya no, y ya no tendría más, puntos, hasta ese momento, y ahí sus resultados, como yo ya dije, serían bastante pobres, que una temporada antes, en el año 2001, ahora, los motores, Mac en Honda, ya no se usarían más, y solamente, usarían motores Honda, bueno, volvían a ser, Jarno Trulli, bueno, Heinz, Harold Frensen, y Jarno Trulli, volvían a ser los pilotos, oficiales, bueno, pero solamente, por ejemplo, Frensen, solamente, puntuaría, en Australia, en Malasia, y en San Marino, se retiraría en España, Austria, Mónaco, y Europa, bueno, bueno, recordemos que, bueno, fue despedido, después del Gran Premio, Gran Bretaña, del equipo Jordan, y bueno, y además, Frensen, correría, a partir del Gran Premio, de Hungría, con el equipo, PROS, bueno, su lugar, fue ocupado, su lugar, fue ocupado, por el brasilero, Ricardo Sonta, en los grandes premios, de, en los grandes premios, de Canadá, y Alemania, en este último, se terminaría retirándose, bueno, y bueno, y en cuanto a Jarno Trulli, bueno, Jarno Trulli, se retiró, en Austria, solamente, puntuó, en Brasil, San Marino, y España, y su último punto, sería en Canadá, bueno, en Austria, sería desclasificado, en Mónaco, se retiraría, también, lo mismo, que en Europa, Gran Bretaña, y Alemania, su lugar, sería ocupado, por el francés, Jean Alessy, otro, antiguo, pupilo, de, de Jordan, Jordan, pero, Alecí, solamente, puntuó, en Bélgica, y se retiraría, en Japón, la última carrera, de esta temporada, y bueno, en el año, 2002, seguían, con los motores, Honda, bueno, pero, despidieron, definitivamente, del equipo, a, a Alecí, y, a Alecí, y a, bueno, y a, pero sería despedido, Jean Alessy, y, y Trulli, bueno, bueno, además, en, para el año, 2002, eh, volvamos a 2002, bueno, los nuevos pilotos, para esta temporada, serían, el italiano, Gian Carlo Fisichella, y el japonés, Takuma Sato, que debutaba, en la Fórmula 1, bueno, recordemos que, no, tampoco, también fue, otra temporada, para olvidar, para el equipo irlandés, al igual que, 2000, y 2001, eh, eh, Fisichella, puntuó en Austria, eh, Mónaco, Canadá, eh, y Hungría, eh, mientras que Takuma Sato, solamente puntuó, en el último gran premio, en su gran premio local, en Japón, y, bueno, ahí tendrían bastantes retiros, bueno, en el año 2003, en el año 2003, en el año 2003, cambian el motor Honda, porque Honda, se quedaba, eh, de manera definitiva, con el equipo, British American Racing, eh, cambian el motor, eh, Honda, por el motor Ford, eh, y, Giancarlo Fisichella, bueno, solo, eh, tendría un punto, en, en Estados Unidos, bueno, además, eh, pero se retiraría, eh, se retiraría en Malasia, España, Austria, Canadá, en Francia, Gran Bretaña, eh, también se retiraría, en Hungría, y en Japón, bueno, pero recordemos que, en el Gran Premio Brasil, eh, ahí el equipo Jordan, de la mano de Fisichella, obtendría, eh, su, su primera victoria, desde el Gran Premio de Italia, del 99, eh, y además, eh, y además sería la, la primera de las tres victorias, del, de este piloto italiano, bueno, y además esa carrera, eh, también les voy a hablar, en otra ocasión de esa carrera, también es una carrera, que fue bastante caótica, y bueno, los, los, el segundo lugar, sería, el segundo lugar en Jordan, serían ocupados por el, por el, eh, por el británico, Ralph Firmann, eh, quien conseguiría, solamente puntuar, en España, y se retiró, de manera definitiva, en Austria, Brasil, eh, San Marino, también se retiró, en Canadá, en Alemania, y en, y en Estados Unidos, eh, en los grandes premios, de Hungría e Italia, eh, eh, su lugar lo ocuparía, el húngaro, Solt, Baumgartner, bueno, algo por ahí, se pronuncia, bueno, eh, Baumgartner, se retiraría, en Hungría, y, y en Italia, terminaría sin puntos, bueno, bueno, en el año 2004, bueno, se, eh, se retiraron, tanto Fisichela, como, eh, Firman, el, el primer lugar, sería, el primer lugar, eh, de, de, de este equipo, sería ocupado por, el alemán, Nick Heifel, que como sabemos, que como sabemos, Nick Heifel, venía del equipo Sauber, eh, Heifel solamente, puntoo, en Mónaco, y Canadá, en la mayoría, se ha retirado y terminó sin puntos. Bueno, los dos segundos lugares, el segundo puesto sería ocupado por el italiano Giorgio Pantano, que no tuvo ningún punto, y además, el segundo puesto de este equipo sería ocupado en Canadá y en los tres últimos grandes premios de este año por otro alemán llamado Timo Glock, pero Timo Glock solamente puntó en el Gran Premio de Canadá. Bueno, y en el año 1005, su última temporada, cambia los motores Ford, cambia los motores Ford Coscur por los motores Toyota, y además, su nuevo piloto serían el portugués Tiago Monteiro y el indio Narain Cartequillán. Bueno, además, como sabemos, muy pocos puntos también habrían. Por ejemplo, Monteiro solamente puntó en el Gran Premio de Bélgica, mientras que Cartequillán solamente puntuó en el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, pero eso sí, como sabemos, el Gran Premio de Estados Unidos sería la última puntuación doble del equipo Jordan. Bueno, recordemos que el de Estados Unidos, que se corrió en el Indianapolis Motor Speedway, fue una carrera bastante polémica y vergonzosa, pero yo les voy a hablar en otra ocasión acerca de esa carrera. Y además, Tiago Monteiro ahí conseguiría el último podio del equipo Jordan, y además, sería también su primera y única presencia en el podio. Y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la historia del equipo Jordan. Bueno, recordemos que después de la temporada 2005, fue vendida a una empresa rusa llamada Midland, y esta la renombró y al comprar a este equipo lo renombró como Midland F1 Racing. Para el año 2007, una marca automotriz, una exclusiva marca automotriz holandesa llamada Spyker, que es obviamente esta, que estaba por volver, compró Midland y empezó a llamarse Spyker F1. Bueno, como sabemos, y a finales de esa misma temporada, una empresa india llamada Orange India, que no sé cuál es, que está liderada por un magnate de ese país llamado Vihai Malia, compró a este equipo, compró al equipo Spyker y lo renombró Force India. Bueno, y este equipo Force India lo renombró, y este equipo Force India fue comprado a mitad de la temporada 2018 por Lawrence Stroll, quien es obviamente, quien es el papá del piloto del actual corredor canadiense, Lance Stroll, y lo renombró Racing Point. Bueno, y como ya todos sabemos, Racing Point, a partir del año siguiente, va a llamarse Aston Martin, lo que marca el regreso después de casi 70 años de la marca automotriz británica de Gaidon a la Fórmula 1. Y bueno, eso es toda la historia del equipo Jordan. Bueno, pero antes de terminar, quiero mencionarles que en cuanto a lo que acabo de mencionar, en cuanto a todo lo que acabo de mencionar, Jordan obtendría durante toda su trayectoria de la Fórmula 1 19 presencias en el podio, con 4 victorias, no tendría ningún campeonato de escuderías, ni ninguno de corredores, mientras que también obtendría 2 vueltas rápidas y 2 por position. Y además, ya sabemos que también ya corrió en otros equipos, como les dije al principio, en otras categorías, como yo ya dije al principio, la Fórmula 3000 internacional y la Fórmula 3. Y bueno, el próximo equipo del cual yo les voy a hablar, será ahora sí el equipo Superaguri. No sé cuándo les voy a traer esa historia, pero en algún momento se las traeré. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.